La esencia discopec, DJ Audi, El Dinámico 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 La esencia discopec, DJ Audi La esencia discopec, DJ Audi, El Din parents La esencia discopec, DJ Audi, El Dinuyorum ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya plan, pudiendo el tiempo aprovechar Conjugar a lo que juegan los demás Ya verás, como no te han de pesar La verdad, es que ya no aguanto más Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, 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 las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!